Que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo video En este video te traigo una temática diferente mas o menos Estamos acostumbrados a analisis de partidas, jugadores chinos, jugadores profesionales, etc En esta ocasión andaba yo de curioso mas o menos por el juego Que raro Y me vas a llamar tonto pero a dia de hoy no tenia idea de que existia unos marcadores en el juego Que me permite ver quien es el mejor jugador a diferente arma en todo el mundo o en latinoamerica Nors no sabia que yo podia hacer esto, te lo juro por dios Bueno señores pues en este video me dio mucha curiosidad saber quien era el mejor jugador a kilo La kilo es un arma mítica de la que hemos hablado muy poco en el canal Sabemos que es la car y etc y que le cambiaron el nombre Sin embargo la kilo 141 señores es un tirador que deberia estar mas alto Deberia ser un tirador mucho mejor jugado, mucho mejor puesto en el juego Es un arma mítica la car Asi que señores en este caso me meti al top mundial y al top de latinoamerica de jugadores con kilo volt Y en este caso tenemos que el mejor jugador del mundo Y ahora si nadie me va a poder criticar en los comentarios El mejor jugador del mundo que juega a call of duty movil con kilo 141 Es el señor tocino Me encanto el nombre Me meti en norteamerica, luego me meti en global y ahi me aparece señor tocino Yo se que aun asi voy a estarla errando, me voy a estar equivocando de alguna u otra forma Pero el señor tocino señores Es el top number 1 Y hay otra cosa por lo que yo me animo a hacer este video Que creen señores, que creen Es mexa Todo me gusto porque es un jugador de battle royale, es un jugador de multijugador Su clan se llama carnitas y esports Dime si por favor no merecia un video El señor tocino Su clan se llama carnitas y esports Es que Me Llegó No Pude contactar claramente con el Le hablé, etc Resulta que se dedica tambien a hacer contenido Hace tiktoks Tiene su tiktok en la primera linea de la descripcion La verdad es que ser el numero uno con la carc Y despues vamos a ir haciendo mas dinamicas por supuesto Pero ser el numero uno con esta arma Que seas mexicano Y que ademas tengas un clan que se llama carnitas y esports Y que ademas tengas y seas tan amable Como me contesto en instagram Que de inmediato me contesto Ya besalo Estoy enojado porque no me aceptaron en el grupo de creadores No pasa nada Activision Tranquilos Miren Bien amigos pues estamos por aqui Le pedi que me hiciera un pequeño recopilado Porque es que ni siquiera como tal sube videos De sus hazañas con kilo a youtube o algo por el estilo Entonces le pedi por favor que nos grabara un video De su funcionamiento De como lo utiliza Tristemente nada más nos grabó 3 minutos No pasa nada Pero bueno Vamos a verlo Tampoco pongo su canción Porque lamentablemente tiene copy Ve Aquí le metio el Ahí esta Señor Tocino Top 1 Señores global No hay duda 8380 puntos Que no es cosa No es cosa facil Señor Y yo tengo creo 4 Entonces Mira Es un jugador de battle royale También para los que les interese Tratar de incluir también este sistema de juego Battle royale Al canal Señores Tiene Tiene te digo su edición Esta bien Me gusta Para que así demuestre su trabajo Mas o menos como El es que hace sus Sus tic tacs Entonces señores Mira Asi es como el se mueve con kilo El Es su Es su forma de manejarlo Es como lo hace Mucho deslizamiento Buena puntería Juga bastante bien Es bastante buen jugador La verdad Lo que sea de cada quien Y ahí esta Vemos como el Pues se mueve Yo creo que la clave en esto Son dos cosas El movimiento Y la puntería La kilo señores Ya sabes que es Prácticamente Vamos a decirlo así Un tirador Un rifle franco Tirador Por así decirlo Aunque no es de tanta precisión En la realidad A lo que voy es básicamente Apuntar Disparar Y dar del pecho para arriba O nose cup Para poder matar Ve como se mueve O sea ve esto Yo se que esto es edición Y yo siempre te he dicho Con clips editados Todo el mundo parece Cristiano Ronaldo Claro que si Pero con una kilo volt señores Y aquí no es como que yo diga El mejor jugador De kilo volt Del mundo Nada mas porque yo me lo saque De ahí abajo No 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 Es el top 1 en el juego A ver quien me va a discutir esto Ve Ahí esta Se va moviendo bien En un mapa pequeño Me van a decir algunos Es una sala Da exactamente lo mismo O sea ve la habilidad Además para llegar a ser ese top Seguramente lo utiliza Mucho en multijugador Mucho en BR Y estamos viendo Que el tipo es hábil O sea es decir Es hábil Por varias razones Y una de ellas Creo que es que El tiene muy alto El porcentaje de tiros Del pecho hacia arriba Esto es así Podría decirte Que es muy bueno Con cualquier sniper Por su modo de movimiento Lo veíamos en un video pasado Con Miney Que es el jugador El sniper mas rápido del mundo Supuestamente dice la comunidad Entonces yo creo que El mas o menos Tiene un poco de eso El movimiento que hace Con la cámara El movimiento que hace Al deslizar Y la buena puntería Luego que tiene Al disparar No es poca cosa Ojo Juega con el botón Este central De los gestos Al centro de la pantalla Cosa a mencionar Importante Porque tema No scope Tema quick scope Si te puede dar Cierta ventaja Que bueno Ventaja entre comillas Porque todo el mundo Puede usarlo Así que no se me queje Nadie de eso Tampoco por favor Ahí está señores Estamos llegando Al final del video La verdad es que me gusta Me gusta como Como juega Como se desempeña Nos demuestra su habilidad Nos demuestra que es un gran jugador Con esta Con esta arma Aquí está Aquí está su clase Ahorita no lo vamos a copiar Lo tienen diamante Obviamente señores Y en fin Así es como juega este jugador Y que creen que vamos a hacer señores Vamos a intentar Jugar con el Yo sé No juego con sniper yo Ningún tipo de sniper Kilo volt Creo que la tengo Ni siquiera la tengo leveleada Pero vamos a intentarlo Porque arrajarse A su casa Y quien no quiera morir Que no nazca Termino Ah traigo una molestia Les platico Cámara las traigo Una molestia en el hombro Ah Estando feliz amigo Estando feliz Ayer fue mi día de cumpleaños Tengo 23 años perros Ay Te ves de 40 ¿Por qué? A ver ¿Qué tan complicado es Que un hombre Un hombre Tenga voz Y tenga barba Con 23 años No me jodan gente Tienes 40 tofern Hombre Tú estás muy afeminado Mijo Tu contenido es muy ofensivo No A ver La misión señores Oh La misión señores Va a ser No ser humillado Se me olvidó poner modo streamer Porque es que no quiero No quiero que No quiero que un suscriptor Me vea así amigos Voy a Voy a intentar sacar Los prohibidos amigos Voy a intentar ver Si he aprendido algo Ya te digo yo Que no he aprendido un carajo Pero es que Lo hacen Como Ay Lo hacen ver tan fácil Es que Lo hacen ver tan fácil Gente Te lo juro O sea Es por eso Que yo te grabo este video Porque Esto tiene un mérito Tiene un gran mérito Lo hacen ver bien fácil Y para nada Gente Ay Hay un fuerte en frente Toma Toma Ay gente La kilovolt Está rota No me metan No tenía que darle ese Va trofi Va trofi Camaradas Ah que buen trofi Toma A dormir perro Adolf Mirperra A ver Me estoy divirtiendo amigos Si es lo que quería Tu sabes que de vez en cuando Después de una carga laboral Que yo te traigo De investigación De análisis De pruebas Que me pongo a hacer A mi me gusta De vez en cuando divertirme Gente Se vale Se vale Toma Se vale divertirme Si para eso es mi canal Lo van a fundir a likes Este video Si o no mi gente Si o no amigos Si yo les pido like No oye Que buena suerte tuve Lo maté con mi propia granada No es que tiene bien poquitas Fíjate que Ni siquiera estoy seguro Uff amigos Soy Dios Yo no se como Uff Yo no se como no aprendo A tener esa movilidad Que tienen De desliz De para aquí Para allá Ay dios mio Señor tocino Soy tu padre Oye voy segundo No se si eso Habla muy bien De mi O muy mal De mis camaradas Ja 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 de like Ja de like Ja de like Ja de like ¿Quién viene? ¿Por qué no monetizas? Amigos Ustedes saben Que prácticamente Todos los análisis Que hacemos en el canal Yo no los monetizo ¿Por qué lo haces? Dos cosas Porque les gusta a ustedes y porque me gusta a mí, pero lo que se monetiza ahí generalmente va a los jugadores que analizo, amigos, porque como utilizamos sus clips, pues no me quiero meter en problemas de copyright, así que amigos, si quieren ser miembros del canal con cero exclusividades, no les ofrezco nada por ahora en cuestiones de miembros del canal, pero si quieren ser, si me hacen el favor de suscribirse por ese medio y darme dinero mensual, ya que los análisis no los perro cobro, me haría feliz, no seas mendigo, no seas mendigo y ponte a trabajar, consiguete un trabajo de verdad, porque la realidad es que estamos ganando la partida, pero por muy poquito, toma, sáquese perro, oh, oh, otro más, da igual, da igual, da igual, es que creo que ya le estoy agarrando, amigos, creo que ya le estoy agarrando el secreto, el quizco como que no va del todo tan fino, tan finoli, no va tan finolis, amigos, necesitamos, ay, mira, 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 donde tenía el dedo, amigos, como me divertí bastante jugando con una kilovolt bien rara, conocimos a un gran jugador que le encantan las carnitas por lo que logro ver, y señores, kilovolt 141, teníamos que mencionar en el canal, sí, oh, maldito, sí, la kark es un arma mítica, es un arma legendaria que había que tocar, y dime si te gusta esta temática de ver y tratar de contactar a los mejores jugadores según el top mundial con cada arma, y los vamos viendo, los vamos analizando rico rico, señores, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye. Chau.